de recibirlos porque la realidad que nos ha tocado vivir y la pandemia aceleró muchas transformaciones y podríamos decir que más que estar viviendo una época de cambios, estamos en un cambio de época un cambio de época que exige situarnos de manera distinta en el mundo, en la educación un conjunto de incertidumbres, pero también un conjunto de actos creativos por todo el sistema creativo y esta reunión, 54ª Nacional Plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas es un paso más para poder responder a las nuevas realidades, ya no es una sola realidad hoy en Puebla se nos incrementaron el número de contactos y tuvimos el gobernador sacó un nuevo protocolo y hay que volver a tomar medidas, es decir, la realidad es cambiante, por lo tanto las decisiones tienen que ser a la altura y obviamente la educación es un ámbito en el que hay que estar constantemente pensando, reflexionando eso es lo que salva a la educación, lo que salva a la educación es la constante reflexión por ello me da mucho gusto que en Puebla tengamos la posibilidad de seguir reflexionando para que la educación sea cada vez más pertinente, más relevante y estoy seguro que los frutos derivados de esta gran reunión aquí en Puebla tendrán un impacto positivo en todo el sistema educativo siéntanse como en su casa, Puebla es un estado cálido disfrútenlo y estamos para servirles gracias por ver la братa gracias 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 Gracias.